Les digo, pasó así, cerquita de mí. Aguantamos la respiración y ahora sí les presento a Felicia Mercado. Y van a ver por qué les digo que sí. Estoy quebrando, estoy rompiendo sin tu amor. Es culpa mía por la condición de ti. 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 Es culpa mía. Es culpa mía por la condición de ti.